muy buenos a todos aquí el hombre pingüino en un vídeo que como podréis escuchar vosotros estoy hablando y me doy cuenta después cuando vi el vídeo y no es un gameplay si no es dos este también el micrófono estaba muteado fail así que pues nada lo que voy a hacer va a ser grabar mi voz por encima lo estoy viendo yo desde el gameplay desde el productor de vídeo y bueno os perdéis migración inicial bueno al menos yo os puedo acompañar durante mi partida que acabo de hacer ahora que os puedo asegurar que fue bastante densa densa yo creo que los sustos de los primeros episodios fueron fueron mayores pero es una lástima que que no se escuche el micrófono y que lo tengáis que ver regrabado con voz en en off pero pero es lo que hay es una lástima porque os perdéis los ruidos que hace bolita que se pone a maullar porque sí porque se aburre y quiere jugar y bueno y ahí doy palmaditas y bolita viene enseguida y a jugar conmigo más bueno os voy a hablar un poquito de bolita ya que estoy y y tal voy a hablar un poquito de bolita que ya he hablado de bolita en otros vídeos pero he hablado de bolita en vídeos de fondo calos y tal creo que bueno puedo contar un poquito su historia él es un gato rescatado es un gato rescatado de una protectora de animales aquí de cádiz la protectora kimba se llama y resulta que bueno se estaba en san fernando cádiz en un estado muy malo estaba tenía heridas estaba estaba bastante mal y nada había una muchacha con la que yo hablaba que trabajaba para protectora y me dijo oye tú tú lo puedes cuidar el gato tiene pinta de estar muy mal y a la protectora no puede estar porque la protectora de animales para que no lo sepa es muy selectiva con los animales que tiene dentro los animales que tienen dentro no pueden estar enfermos tienen que estar vacunados tienen que estar estupendamente bien listos para la adopción y hasta que estén listos para la adopción se lo tiene que quedar alguien que los cuide que los limpie que se quede con ellos en casa mientras que se hacen las pruebas de sangre las analíticas estas cosas no se desparasite al animalito claro si viene un animalito con un parásito si entra la protectora todos los animales pillan para después alguien lo tiene que cuidar mientras que el el gato pues eso se está ahí no está está curándose el caso es que bueno bolita lo cogí yo tenía muchas pulgas por mucho acereta que se le ponía o se curaba seguía teniendo pulgas por todas partes y le picaba mucho y yo veía bichitos por mi cuarto y no me gustaba así que bueno se llevó varias duchas y para duchar un gato os aseguro que es muy complicado me tenía que meter con él en la bañera y bañarme con él dentro de la bañera después además el gato sufría y bueno mi experiencia con el gato hay que poner agua caliente hasta que tú lo encuentres incómodo para ti y luego poner previamente el calefactor en el baño para que esté a la habitación muy calentita y luego secarlo lo mejor que puedas que damos que siempre se va a terminar secando él pero todo lo que puedas se lo quites porque luego el agua se enfría y luego se resfriaba que eso era otro problema que se resfriaba y además el gatito tenía las heridas que se las iba curando y él se iba quitando las postillas y lo pasamos mal y también tenía que era así que defecaba hacia caquita pero en la caquita había sangre y era líquida y creemos que fue debido a al estrés que tuvo cuando estaba en la calle que le impidió hacer caquita durante unos días y eso le retuvo la caquita en la barriguita y la caquita le quemó le quemó la barriguita y eso le hizo hereditas y bueno estuvo comiendo pienso especial estuvo con medicación le pasamos muy mal y claro después de todo lo que yo pasé con el gato después de haberlo cuidado y tal pues ya no me podía separar del gato así que no lo devolví lo adopté y tengo el pasaporte y todas las cosas del gato lleva todas las vacunas y todas las cositas y va al veterinario y está muy muy mimado el gato come mejor que yo sin duda y todo el mundo es feliz con él en la casa es un gato muy bueno es adorable puede jugar con los niños no es un gato peligroso no es un gato que ataque no es un gato que buce buce bucear es hacer pues no no buce y se pasa el día jugando durmiendo y maullando para que le des comida yo aquí en esta parte del vídeo estaba cagado de miedo porque yo veía cosas sanas y me puse a dar vueltas como más que un maricón en feria de la para otro porque no me di cuenta que tenía que ir no solamente en un sentido sino también en el otro si no es un gato y el gato es un gato el gato es un gato bolita yo lo tuve hace tres meses lo adopté hace un mes pero lo llevo cuidando desde hace tres meses Y estuvo por alguna semana en la profesora antes de que yo lo adoptara. Momentos en el cual yo me di cuenta que lo quería conmigo. No me podía separar de él después de lo que había pasado. Me contaron a la profesora que lo tenían aislado. Yo he visto que cuando lo llevaba a Beterner yo se llevaba bien con otros gatos. Que no se llevaba bien con otros, mucho menos con los perros. Después no hubiera sido un gato que hubiera podido estar la protectora. Porque no todos los gatos se llevan bien con otros gatos. Y aunque esté castrado y esté cuidado y sea un gato bueno. Hay gatos que están hechos para vivir solos o sin la compañía de otros gatos. Y otros animales y hay animales que se llevan bien con todo el mundo. Molita yo creo que es uno de esos gatos que solamente se lleva bien con las personas. Yo creo que su experiencia con otros animales tanto de su especie como de otras especies ha sido muy negativa. Como podéis ver en muchos de mis videos, veréis que a mi no me tiene miedo. Yo creo que simplemente es por el tiempo que hemos pasado. Y además que lo voy a cuidar. Y además ven que yo le doy de comer y esas cosas. Yo sé que es un gato que está cremecido. Todo lo que ha pasado en su vida, que ha sufrido mucho. Viviendo en la calle y a saber de qué manera. Y ahora está calentito en una casa, hay gente que lo quiere, gente que lo cuida y lo mima. Y yo sé que está agradecido y ya se ha soltado bastante. Ya es un gato. Entonces pues nada. Estamos muy contentos con él. Por suerte. No ha habido todavía ningún conflicto. Porque podría haber conflicto. Tú imaginas que no. Ojo, se carga algo. Pues no, no. Lo único que destroza es su caja. Que la mostraré en el próximo video. Que también tendré que hacer voz en off. Vaya tela. Se me... No me puedo creer que... Mira que hice prueba de grabación, eh, pero... Bueno. Se muteó el micrófono. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Yo... Yo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el video. Que lo hayáis disfrutado. Que hayáis disfrutado de... Bueno. Que os haya contado un poquito la historia de Bolita. Eh... Que es un gato macho castrado de tres años y medio. Y... Bueno. Nos vemos en el próximo video. Eh... Que a ver cuando yo llego aquí a saludar. Ahí está. Ahí está yo ya saludando. Todo super guay. Todo super divito de muerte. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Y... Y... Hasta luego. ¡Vamos! Y... 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 Y...